Ante los constantes percances vehiculares en la ciudad, diputados locales han señalado que las multas deben ser más severas, pues el exceso de velocidad es una constante hasta en el centro histórico. De tal manera, el presidente municipal, Antonio Ochoa Rodríguez, puntualizó que pegar en el bolsillo de los ciudadanos no es la solución, pues la raíz de esa problemática es la educación vial. Por supuesto que sí, pero no es la solución, es un tema de educación. Estaremos junto con las escuelas, universidades, sociedad de padres de familias y con los jóvenes platicando este tema que es fundamental. Ya lo había yo puesto en el tintero desde hace mucho tiempo, en el cual el alcohol y el exceso de velocidad son una mala combinación. ¿Para aportarle a la prevención a la concentración? Totalmente, totalmente.